Todo tiene una base, todo tiene un comienzo y evidentemente no te puedes olvidar de que, o sea, de que existen los géneros, de que existen los 70s, los 80s, o sea, todo empezó por algo y con algo. Entonces no puedes decir, bueno, ahora yo quiero hacer todo totalmente nuevo, no se puede, es imposible, porque ya hay como algo, ya hay una base. Pero sabes cómo lo siento, somos...